Me gusta probar tu boca, me vuelve loco cuando dices que soy el que te provoca Y ahora quiero verte desnudar, y si te dejas quemar de mí pasarás una noche de locura Vamos a cerrar tu tiempo, y ahora quiero verte desnudar Y si te dejas quemar de mí pasarás una noche de locura Gracias por ver el video